Ya está, claro que sí Sí, claro que sí, claro que sí, miren Qué bonito, sí, por ahí En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un pilguero Y decían sus cantares tan tristes Cómo daña un amor traicionero Por lo poco que puedo entender Son sus penas, hija, que las mías Porque yo que sé, supe creer y decir Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viven de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querido Por lo pasado yo te perdono Sí, de los temas grandes de la película De los temas que hicieron historia Allá fue el patrón y fue Quedó inmortalizado Deseando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche a la luna Aunque sea correr mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, 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 viene mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono De los temas grandes que estamos solicitando Complaciendo, claro que sí De los temas que nunca pasarán de moda Seguimos adelante De hecho este tema quiero recordarles Y decirles que viene nuestro primer volumen Nuestro primer don't play De larga duración Y ahí lo tenemos a la venta también De temas grandes, claro que sí Vemos ahí por el tema de como Venda querida La chula Con el corrido de la Regio